Con la asunción de Javier Milei este 10 de diciembre, Argentina cumple 40 años ininterrumpidos de democracia. Entre las crisis sociales y económicas que las gestiones tuvieron que atravesar a lo largo de estas cuatro décadas, ¿cuáles fueron los principales hitos de cada una? Una vez recuperada la democracia en 1983, Raúl Alfonsín puso en marcha su promesa de campaña para investigar y castigar la violación de los derechos humanos durante la última dictadura militar. En 1985 se llevó adelante el juicio de las juntas con la colaboración de los testimonios y documentos recolectados por la CONADEP, el organismo creado por Alfonsín cinco días después de asumir. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Ese mismo año se aprobó la ley de patria potestad compartida, que reconoce los derechos de las mujeres sobre sus hijos, hasta ese entonces solo reconocido a los hombres. Dos años después, Alfonsín promulgó la ley de divorcio vincular, que le permitió a los matrimonios argentinos la posibilidad de disolverse de manera legal. En ese mismo 1987 se fundó el Banco Nacional de Datos Genéticos para poder realizar pruebas genéticas de filiación entre nietos y abuelos, cuyos hijos habían sido desaparecidos durante el autodenominado proceso de reorganización nacional. En materia educativa, el gobierno de Carlos Menem traspasó la responsabilidad a la provincia y al por entonces municipio de la ciudad de Buenos Aires. A partir de la ley 24.049, los contenidos educativos ya no iban a estar delineados por la nación, sino por cada una de las provincias argentinas. Este proceso, que se está cumpliendo en el transcurso de todo este año, constituye una profunda transformación estructural de la educación argentina. La descentralización hacia el objetivo final de establecer un auténtico y vertebrado sistema federal es un propósito unánime para lograr la mayor calidad educativa. En 1994, el presidente Menem eliminó la obligatoriedad del servicio militar luego del crimen de Omar Carrasco, el joven de 19 años asesinado a golpes por dos conscriptos. A partir de este caso que sacudió a la Argentina, el servicio militar pasó a ser un sistema de voluntariado rentado. He dado las directivas pertinentes para que lo más rápido posible se elimine el servicio militar obligatorio. Para el día del traspaso de mando entre Menem y Fernando de la Rúa, se creó la Oficina Anticorrupción mediante la Ley 25.233. En su artículo número 13 se explica que la tarea del organismo era la elaboración y coordinación de programas de lucha contra la corrupción en el sector público nacional. Luego de la crisis socioeconómica de la Alianza y la seguidilla de traspasos de mando que se apaciguaron con la presidencia de Eduardo Dualde, Néstor Kirchner lanzó el Plan Nacional de Regularización del Trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados. A finales de 2006 se promulgó la Ley de Educación Nacional, que estableció al apartado lectivo como una prioridad nacional y política de Estado. En ese marco, ese mismo año el Congreso también aprobó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. En materia de ciencia y tecnología, se fundó formalmente la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, con la cual, años después, Argentina se convertiría en uno de los 10 países con la capacidad de lanzar satélites propios al espacio. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en ley el matrimonio igualitario, y los jóvenes de 16 y 17 años comenzaron a participar en elecciones legislativas y presidenciales. Mauricio Macri le otorgó una especial atención al medio ambiente, creando el Gabinete Nacional de Cambio Climático, a la par que ratificó la posición de la Argentina en el Acuerdo de París. La verdad que hoy estamos movilizados por algo muy importante, muy importante. Hoy hay un tema que nos preocupa, que nos ocupa a todos, que es el cambio climático. En la gestión de Macri, Argentina tuvo una importancia mundial significativa, siendo sede del G20 y de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ambos eventos sucedidos en 2018. Alberto Fernández propuso en su campaña darle un rol fundamental a la mujer y a las disidencias, lo cual se tradujo en el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que el Congreso aprobó a finales del 2020, en el cupo laboral trans y la emisión de los primeros DNIs no binarios. Y también la posibilidad de que la mujer o la persona gestante que no quiera seguir adelante con su embarazo pueda hacerlo y el Estado esté allí para garantizarle la salud que la clandestinidad hoy no le garantiza. A pesar de todo lo enumerado, todavía quedan algunas deudas pendientes de la democracia para con los argentinos. Durante las campañas, los presidentes prometieron reducción de la pobreza, alcanzar la estabilidad económica, facilidades para el acceso a la vivienda y mejoras en la conectividad en todo el territorio argentino. A 40 años de democracia, el reclamo de la sociedad argentina en las urnas sigue buscando respuesta a todas esas promesas incumplidas a lo largo de estas cuatro décadas.